Las úlceras por presión, también denominadas escaras, son lesiones en la piel y el tejido profundo que resultan de una presión prolongada sobre ella. En la mayoría de los casos se presentan en la piel que recubre las partes óseas más prominentes del cuerpo como los talones, tobillos, caderas y el coxis. En este espacio de doctor en casa vamos a hablar de las úlceras por presión en pacientes postrados y la importancia de la alimentación y la prevención de este tipo de lesiones. En doctor en casa estamos hoy día junto a Karen Riedemann, ella es nutricionista de soporte nutricional de NutriHouse. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros Karen. Hola Claudia, buenos días. Fíjate que el tema es muy interesante porque vamos a hablar de las úlceras por presión conocidas como escaras que se presentan en pacientes que tienen que estar mucho tiempo postrados, que están en una posición pues una silla de ruedas, la cama, están produciendo estas verdaderas llagas en la piel, sobre todo en aquellas partes de nuestro cuerpo que son más prominentes, las caderas, los tobillos, etcétera. Y en mi experiencia médica, Karen, siempre los cuidados de enfermería son muy importantes, la prevención es muy importante en esto, son compromisos cutáneos de piel, incluso puede llegar hasta el músculo, hasta el hueso, que puede incluso comprometer la vida en pacientes que son inmunodepresivos, que tienen inmunodepresión, ¿no es cierto?, por ejemplo un paciente diabético. Hoy día vamos a mirar algo que me parece súper, súper interesante, que es cómo la alimentación, la nutrición nos puede ayudar, fíjate, en este tipo de lesiones. Claro que sí. Mira, hay diferentes grados como tú mencionabas, porque las personas que están al cuidado de las personas mayores, que están en esta condición de postración, son también familias que tienen que tener estos conocimientos. Muchas veces las úlceras por presión en hospitales se tratan más fácilmente, porque está el equipo de enfermería al lado. Entonces, claro, se va desde un enriquecimiento de la piel, que ya es la primera, la categoría, después pérdida de la piel, donde hay ampollas rojas con líquidos que se pueden reventar. Ya vamos a la etapa tres, donde la piel ya se rompe y se dé la parte de la grasa, y luego la cuarta categoría ya se puede ver incluso hasta el hueso, el músculo, todo lo que tú mencionabas. Por lo tanto, en la nutrición es muy importante cubrir todos los requerimientos de proteínas que debe tener el paciente, porque es la que va a generar el colágeno o la regeneración de estos tejidos para que se cierren más rápidamente. Entonces, se cumplen tres requisitos acá. Uno, las calorías de paciente que deben estar cubiertas. Dos, las proteínas del paciente, que también estas dos van en aumento a medida que se va agravando la herida. Y tres, en la hidratación, fíjate, que a veces también se les olvida. Y se complica la hidratación muchas veces porque cuando los pacientes tienen problemas de tragar o una disfasia, muchas veces los líquidos que se tienen que espesar no llegan a ser suficientes para cubrir los requerimientos de agua que necesita también el paciente. Correcto. Es decir, acá no solamente el enfoque es desde el punto de vista del cuidado de la herida, ¿no es cierto?, de las lesiones del tejido que está necrótico, porque la gente entiende, hablamos de necrótico, tejido que está desvitalizado, que está muerto, y que hay que limpiar, que hay que sacar, todo lo que es ir rotando a los pacientes. Hoy día existe además tecnología que son los colchones antiescaras, ¿no es cierto?, que también se usan preventivamente en pacientes que sabemos que están en reposo por tiempos prolongados. Pero acá el rol de la alimentación, como tú señalas muy bien, es fundamental. Y fíjate que bueno que tú además haces este hincapié en el tema de la hidratación. Ya por sí siempre estamos en campañas de que la gente tenga conciencia de la importancia de la hidratación, más en pacientes que tienen este tipo de lesiones, ¿no? Claro que sí, y la cantidad de agua que se tiene que lograr cubrir, tiene un cálculo que se debe realizar, entre 35 ml por cada kilo de peso. Ahora, uno puede pensar, sí, los alimentos tienen líquido, pero solamente el 20% de lo que comemos es agua, entonces el resto tiene que ser distribuido con líquidos verdaderos, ya sea jugos, agua, té, etc. Ahora, las personas mayores también tienen otro problema, que no sienten sed. Entonces también hay que estar atentos ahí a dar este tipo de hidratación. Y otra condición de otro tipo de pacientes también, que se den muy frecuentemente las úlceras por presión, son los pacientes que no pueden comer por boca, que se están alimentando por sonda, ya sea una sonda naso enteral, una gastrostomía, cualquier dispositivo que necesita nutrición en especial, que es la nutrición enteral. Son productos comerciales que cubren todos los requerimientos del paciente. Y por esos dispositivos también tienen que entregarse el agua suficiente para que se hidrate. Ahora, cuando hablamos de nutrición, y esta es una nutrición que es, comillas, más especializada, porque vamos a acoplarnos a una terapéutica que permita ir previniendo, el avance o la lesión, o en definitiva también acoplarnos a un tratamiento, ser parte de un tratamiento. ¿En este tipo de alimentación hoy día existen, Karen, suplementos especiales, que estén orientados, que se hayan trabajado mirando estos problemas? Claro, hay fórmulas estándar que van a cubrir las calorías y las proteínas, pero aquí en específico, para toda la regeneración del tejido, también se necesitan nutrientes mucho más específicos, junto con las proteínas, junto con las calorías, junto con la hidratación, para regenerar de mejor forma y cicatrizar todas estas heridas. Y esas son arcinina, que son un aminoácido, vitamina C, zinc, selenio, entonces, un complemento de antioxidantes con proteínas específicas, que junto con todas las proteínas que se deben dar al paciente, van a recuperar mucho más rápido ese tejido, van a esgranular más, van a hacer el cierre de estas heridas, que muchas veces son gigantes, son como volcanes hacia abajo, en las cuales es muy doloroso para el paciente, muy doloroso para la familia, y las enfermeras también necesitan de nuestro apoyo para poder, digamos, el tratamiento cumplirlo de mejor forma. Exactamente. Ahora, hoy día en el mercado existen productos que nos puedan ayudar a esto. Estoy pensando, fíjate, claro, los pacientes hospitalizados, por un lado, que tienen un soporte que es importante, pero también hay muchos pacientes que están en casa, a cargo de cuidadores, ¿no es cierto?, que tienen un trabajo arduo ahí en el día a día. ¿Existen apoyos para ellos en productos específicos que ellos puedan tener, por ejemplo? Sí, por ejemplo, de los nutrientes específicos que yo te mencioné, sí existe un producto en específico, que por ejemplo es el Avintra, que tiene que recomendarlo el médico, el nutricionista, y comprende todos los nutrientes que yo te mencioné. Ahora, dando un sobre diario, va a mejorar toda la nutrición del paciente. Ahora, esto se disuelve, tiene sabor a naranja, se disuelve en agua, y queda de esta forma, y es fácil de tomar tanto por boca, como administrarlo por las vías que mencionamos recién, que es una sonda nascentral o una gastrostomía. Es un poco costoso, pero al final, si tú sacas la cuenta de cuánto tiempo, por ejemplo, el paciente va a estar hospitalizado, cuánto tiempo de tratamiento de enfermería va a tener que necesitar para que esta herida se cierre, al final el costo es bastante menor, digamos, las ventajas son mucho mayores. El costo-beneficio sale a favor. El costo-beneficio, sí, es excelente. Ahora, deja hacerte otro hincapié, que siempre en domicilio lo vemos. Cuando uno va generalmente a las casas a hacer evaluación nutricional, el paciente está con un régimen papilla, por ejemplo, que es todo oblido porque tiene trastorno de inclusión, las proteínas, por ponerte un ejemplo, tú le preguntas en la anamnesis, ¿cuánto pollo le pone a la papilla? No, es media pechuga de pollo. Perfecto. ¿Pero para cuántos días hace la papilla? La hace para tres días. Entonces, la cantidad de proteína que debe ir en un plato de papilla no es suficiente. Para que tengan claro en casa, bien fácil, los 100 gramos que aportan 20 gramos de proteína es una palma de una mano, el trozo de pollo, de carne, de pescado, la palma de una mano y el grosor de un dedo. Esa porción debe ir en cada plato de la papilla. Por lo tanto, si las personas en casa preparan, que hagan primero la cocción de las verduras con algunos cereales que se les ponen, como fideos, cabellos, semolas, muelen todo eso que tiene como una sopa crema de verduras y luego esta carne que va el trozo entero lo muelen y lo juntan con la papilla. Porque si no, la proteína se va a perder en la olla. Al final no te va a quedar más proteína. Eso es un punto súper importante para que en casa lo puedan hacer de forma correcta. Correcto. Buenísimo. Entonces, por un lado, tenemos todo lo que es la alimentación. Tenemos que tener ese ímputo en la cabeza. Entonces, si tenemos un paciente que está postrado para evitar que aparezcan estas heridas por presión, estas escaras, o foco en la alimentación, tal como tú señalas, y en la hidratación. Y, obviamente, también una pregunta. ¿Podríamos utilizar el producto Avintra en forma preventiva? Es decir, sabemos que vamos a tener a este abuelito, a un pariente, a este paciente, postrado por un mes, dos meses en cama y vamos a tener que hacer las rotaciones y todo. ¿Lo podemos hacer en forma preventiva? Mira, no se recomienda tanto porque por el costo le va a salir más alto al familiar. Pero sí que ya cuando es importante también que las personas, aparte de todos los puntos que tú mencionaste, la visualización de la piel es súper importante porque, como les decía antes, en el hospital lo hacen enfermera, pero en casa hay que enseñarle a la familia, hay que estar visualizando cualquier diferenciación de color que haya en la piel, es grado 1, pero ya cuando empieza la herida es grado 2. Entonces, desde ahí ya parte este suplemento específico. Entonces, hay que estar con, como tú bien dices, todas las prominencias óseas que están en contacto con la cama, con la silla de ruedas, ya sea los talones, el sacro, los hombros, la cabeza, o cuando están, por ejemplo, lamentablemente hospitalizados en la UCI, cuando están con COVID, la posición prono, que es estar acostadito de guatita, donde la mejilla incluso está en contacto con la cama, también hay úlceras por presión en mejilla. Úlceras por presión cuando hay roces de las ondas que se ponen en nariz. Entonces, hay diferentes zonas de la piel que hay que tener cuidado y por eso la visualización es importante que la familia lo sepa reconocer. Tempranamente y oportunamente. Exacto. Prevención muy importante y hoy día, ¿no es cierto?, las personas que ven nuestro programa aprendieron que la alimentación también y la hidratación es fundamental. Muchísimas gracias Karen por estar con nosotros hoy día en el programa. Un saludo especial a todo el equipo que trabaja en Nutri House. Me imagino que las personas que quieran informarse más a conocer estos productos y todo lo pueden hacer directamente en la página web de ustedes, ¿no es cierto? Sí, es www.nutrihouse.cl, donde también pueden comprar. Tenemos despacio a todo Chile. Tenemos la distribución de todos los laboratorios que existen en el mercado y lo más importante, que son nutricionistas que les vamos a atender. Entonces pueden tener una mejor asesoría para su tratamiento nutricional en casa. Buenísimo. Muchísimas gracias Karen por estar hoy día con nosotros en el programa. Nos veremos en un próximo capítulo. Gracias. Encantada, gracias. Si usted quiere ver más contenido sobre salud y calidad de vida puede encontrarnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram. Así también en nuestra página web www.mundodec.com Pausa y volvemos junto a ustedes. Nutrición al día fue presentado por Enterex. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.